La revista THC nació hace ya 11 años. Es una revista que tuvo al cultivo como una de sus principales herramientas, yo diría políticas en algún punto, y de autonomía para los usuarios. Es decir, dejar de comprarle al transa, al dealer, cultivar uno, saber uno lo que está fumando. ¿Qué droga mata? El alcohol, por ejemplo, puede llegar a matar. El cannabis no, no tiene sobredosis. A nosotros nos parece que no hay libre elección sin libre acceso a la información. Hoy no está permitido cultivar. Por supuesto que es constitucional, porque lo que hago dentro de mi casa o en mi ámbito de privacidad no puede ser punido. Eso los jueces y las juezas de este país lo saben. Sin embargo, como no ha cambiado la ley, la policía todavía puede seguir teniendo una persona que cultiva, sea para fines medicinales, sea para fines recreativos. Puede llegar a tener un allanamiento, en los cuales muchas veces se les roba a esas personas, porque la policía sabe que un cultivador casero no es alguien peligroso. Porque uno puede consumir, pero no puede tener. Es como media mágica la legislación. Antes, cuando se hablaba de Holanda, todo el mundo decía está muy lejos tener un coffee shop, permitir el uso de cannabis en Holanda. Bueno, son europeos, ahora lo tenemos en Uruguay. Este año Canadá va a legalizar y regular, que esa es la palabra más importante con el cannabis, regular, que no nos pase lo que nos pasó con el alcohol o con el tabaco, que hoy tenemos todavía publicidades de alcohol en la televisión, en la vía pública, que no nos pase eso. Pero sí, regular el cannabis trae esos beneficios fiscales. Los vemos en Uruguay, los vemos en Canadá, en Holanda y en varios estados de Estados Unidos. Más que nada, hoy nos juntamos para dar otras perspectivas sobre el uso del cannabis, abordando un poco lo que es reducción de daños y también a tomar la regulación como una medida sanitaria. También en diferentes países como Uruguay, que claramente baja el narcotráfico. Entonces queríamos dar esa mirada, que también se necesita. No solamente el cannabis es medicinal, sino puede ser de diferentes usos, que por ahí uno no tiene en conocimiento. La cantidad de gente que cultiva es impresionante y también la cantidad de gente que lo necesita para uso medicinal. La planta solamente tiene un periodo de floración anual, que es justamente ahora que ya están empezando a florecer y tenemos dos meses o tres, dependiendo de la variedad. La idea es poder contextualizar un poco la cuestión de las drogas, de cómo surge en el mundo la cuestión de la guerra contra las drogas, cuáles son los impactos no deseados que tuvo y cómo actualmente estamos intentando ejecutar políticas públicas que tengan que ver no ya con la estigmatización de las personas usuarias de drogas, sino intentar desde el paradigma de riesgos y daños, que es a la que adhiere la Organización Mundial de la Salud, tratar a los usuarios de drogas y a las personas con consumo problemático de sustancias como personas dignas, intentando dar respuestas acordes a sus necesidades particulares y singulares. Las drogas que han sido seleccionadas, digamos, desde el paradigma prohibicionista no son las drogas que mayores efectos nocivos tienen sobre la salud de la población. Por ejemplo, hay una gran contradicción en que el alcohol sea promovido en publicidades, en la televisión y que esa publicidad además esté orientada hacia los jóvenes, que son la población más vulnerable hacia los riesgos que conlleva el consumo de alcohol y que por otra parte drogas que tienen efectos más inocuos estén perseguidas, criminalizadas. Lo cierto es que este contexto, digamos, legal no permite que esa implementación del cannabis sea en el marco de un monitoreo adecuado, de la identificación, de plantar una planta en tu casa, generar el aceite y no saber cuál es la composición final que ese aceite tiene. Entonces, los compañeros del grupo de extensión en parte lo que hacen es identificar los componentes de esos aceites para que se ajusten a las dosis y a la sintomatología que cada usuario presenta. Las drogas son un tabú para la sociedad, para el debate científico y eso hace que las decisiones que se toman en materia de drogas están atravesadas más por intereses ideológicos, por conveniencias políticas que por una racionalidad científica basada en la evidencia.